Mañana martes marca cuatro décadas desde que China inició un proceso de apertura. Durante 40 años China ha presenciado cambios drásticos gracias a las reformas que han transformado a China de un país cargado de pobreza en uno de ingresos medianos altos. En 1978 el Producto Interior Bruto de China fue de más de 360.000 millones de yuanes. 40 años después, esa cifra ha superado los 82 billones de yuanes. Descontando el factor de la inflacción de precios, el Producto Interior Bruto de China ha aumentado en más de 33 ocasiones. En 1978 el ingreso disponible per cápita fue inferior a 200 yuanes y en 2017 incrementó a unos 26.000 yuanes. A finales de 2017 el Seguro de Pensión Básico cubría a más de 900 millones de personas y el Seguro Médico cubre a más de 1.300 millones de personas, básicamente logrando un Seguro de Salud Universal. Shenzhen es definitivamente una muestra de la reforma y apertura de China. Hace 30 años solo tenía 30.000 personas. Ahora es una ciudad de más de 10 millones y alberga a algunas de las compañías más grandes del mundo. Estas empresas contribuyen con más del 90% de la inversión en investigación de la ciudad. El modelo de crecimiento impulsado por la tecnología hace que Shenzhen mejore su papel en la cadena de valor global. CGTN en español.